Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Les saluda el licenciado José Tulio Alemán Vázquez del área de Ciencias Sociales de noveno grado. Docente en el Instituto Técnico Comunitario Salomón Sorto Celaya, municipio de Piraera, en el departamento de Lempira. Espero se encuentren bien en casa haciendo el buen uso de las medidas de bioseguridad para el bien de sus familias. En esta ocasión abordaremos el tema primeros auxilios. Las expectativas de logro a desarrollar son las siguientes. Explican las nociones básicas de primeros auxilios, de modo que se tenga el conocimiento suficiente para correr a una persona en caso de accidente. Exploración del tema. Observen la imagen y contesten las siguientes preguntas. Atención jóvenes, ojo a esto. ¿A qué llamamos primeros auxilios? Los primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico profesional, paramédico que se encargue de la situación, esto con el fin de preservar la vida del paciente. Los primeros auxilios tienen una característica que forman parte de su concepto primordial, es decir, de forma inmediata. Pueden ser realizados por profesionales sanitarios o no sanitarios. Tienen lugar en la misma situación de los hechos, es decir, en el lugar donde se ha producido el accidente o donde la víctima ha comenzado esos síntomas repentinos. No es necesaria la utilización de materiales o equipamiento sanitario para la realización del procedimiento temporal, es decir, la acción del auxiliar se detiene cuando llega la asistencia sanitaria. Objetivos que conllevan los primeros auxilios son los siguientes. Ojo jóvenes a esto. Conservar la vida. Eso es uno de los primeros objetivos. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Ayudar a la recuperación. Asegurar el traslado de los accidentes a un centro asistencial. Allí podemos observar las siguientes imágenes. ¿Qué hacer frente a diversas situaciones de emergencia? Nunca perder la calma. Seguir los pasos del primer respondedor. Emergencia o urgencia. Alertar a la central de emergencias. Reglas generales. Algunas reglas generales son las siguientes. Signos vitales. No mover al paciente con posible trauma o fractura en columna vertebral. Extremidades. Otros. Descubrir las heridas. No intentar retirar cuerpo extraño alguno. Higiene de la herida con agua y jabón. Vendar las heridas. Abrir cara al paciente. No contaminar las heridas. Evitar toser. Estornudar. No respirar sobre la herida. No suministrar medicamentos en ningún caso sea grave o leve. Clases de emergencia. Inmovilización. Estas son algunas de las clases de emergencia. Se aplica a víctimas por trauma, accidentes vehiculares, atropellos, caídas severas, accidentes motocicletas o bicicletas. Se debe hacer con el material adecuado para no causar daño en la columna vertebral. Ahí, en esas imágenes jóvenes, podemos observar los diferentes tipos de inmovilización. Hemorragias. Es la pérdida de sangre. La cual puede ser interna o externa. Interna cuando la sangre gotea desde los vasos sanguíneos en el interior del cuerpo. Externa por un unificio natural del cuerpo. O externa a través de una ruptura de la piel. El control de la hemorragia. Para controlar la hemorragia, lo primero que se hace, jóvenes, es acostar a la víctima. Colóquese guantes desechables de látex. Descubra el sitio de lesión para valorar el tipo de emergencia, ya que esta no es siempre visible. Puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. Para identificar el tipo de hemorragia, seque la herida con una tela limpia, gasa o apisono. Control de la hemorragia. Para controlar la hemorragia, se dan a través de los siguientes pasos. En el 1, en la imagen 1-2, podemos observar, jóvenes, presión directa sobre la herida. Elevación, verdad, del brazo. En la número 3, presión directa sobre la arteria. Y la número 4, torniquete. Esos son los pasos que se siguen para controlar una hemorragia. El torniquete sirve para sujetar la hemorragia. Fracturas. Es cuando se rompe el hueso. En casos leves, se produce una línea de interrupción simple. No llega a partir el hueso ni a desplazar los fragmentos. Se conoce como fisura. Si el traumatismo es mayor, afecta a todos los componentes del hueso y se desplazan los fragmentos fracturados, produciéndose una fractura simple o cerrada. Procedimientos. Solitar ayuda externa. No mover a la víctima si se encuentra inconsciente. Si está en zona insegura, movilizarlo en forma rígida, tal como se encuentra. Si presenta hemorragia, efectuar presión digital. Quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas por calor seco, fuego o líquidos calientes, así como productos químicos. ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Solicitar ayuda externa. No retirar las prendas del área afectada. Echar solo abundante agua durante 20 minutos aproximadamente. Transportar a la víctima a un centro hospitalario. Ahí, jóvenes, podemos observar en las siguientes imágenes los niveles del tipo de quemadura que afecta la epidermis, la dermis, la hipodermis. El primer grado, el segundo grado y quemadura del tercer grado. No desgarrar la ropa o accesorios que han quedado heridos a la piel. Lavar con abundante agua la zona afectada. Lavar con agua limpia de la que se usa para beber. No usar agua fría. No aplicar hielo. Casar la zona con un paño limpio, humedecido, para aislar del medio ambiente. Nunca reventar ampollas ya que el líquido que tiene está estéril y protege de infecciones. No aplicar cremas, pasta dental ni nada que no haya indicado el médico. Cuatro causas principales de muerte súbita. Bloqueo de las vías aéreas. Problemas del sistema respiratorio. Problemas cardiovasculares y hemorragia severa. Ojos jóvenes. La respiración es el tal intercambio vaseoso entre el oxígeno y el anídrico carbónico. Elimina el desecho del vapor de agua. Sirve para la expresión fonética y la comunicación. Su mecanismo lo realizan los músculos respiratorios. Podemos observar en las siguientes imágenes cómo brindar los primeros auxilios en caso de que un paciente haya sido afectada la respiración o esté inconsciente. Cómo reactivar a un paciente que haya pedido la respiración. Asfixia. Causas. Sofocación. Extrangulación. Alteración del aire. Obstucción. Atención jóvenes. Ahí podemos observar en las siguientes imágenes cómo brindar los primeros auxilios a una persona en caso de asfixia. Tenemos con una palmada en la parte de la espalda a un bebé. También se pone boca abajo, sujetado con una mano y con la otra se le aplica una palmada en la parte de la espalda. Maniobra de Hemlich. A continuación está la implicación de las primeras maniobras que se hacen en el caso de los pacientes que sea, esté inconsciente. Si la víctima es un adulto, si la víctima es un bebé, si la víctima es un niño, si la víctima está inconsciente y si la víctima está embarazada, si se encuentra solo. En caso, si la víctima es un adulto presente detrás de él, coloque un puño justo por encima del ombligo de la persona y debajo de las costillas con el pulgar contra el abdomen. Cubra el puño con la otra mano y presione hacia adentro y hacia arriba del abdomen con la fuerza suficiente para despegar los pies de la víctima del suelo. Número dos. Si la víctima es un bebé, si se trata de un lactante menor de dos años, póngala sobre su brazo, boca abajo, usando el muslo como apoyo, sostenga el pecho del pequeño con la mano y la mandíbula o los dedos manteniendo la cabeza más abajo que el resto del cuerpo de cinco golpes fuertes y rápidos entre los homópatos con la base de la palma de la otra mano. Número tres. Si la víctima es un niño, se trata de un niño, arrodíllese detrás de él y realice la misma maniobra, pero sin presionar con tanta fuerza como para levantarlo del suelo. Número cuatro. Si la víctima está inconsciente, colóquese sobre las piernas a que ella y ubique las palmas de la mano y entre las costillas y el ombligo, poniendo una mano sobre la otra y ejerza presión con el peso de su cuerpo. Número cinco. Si la víctima está embarazada, si no es posible, abrazarla y ejerza presiones en la mitad del esternón desde atrás de la víctima. Ahora, si las presiones no expulsan, el objeto, apoye el pecho de la mujer con una mano y dele golpes en la espalda con la otra mano. Y número seis. Si encuentra sola, siéntese y doble su cuerpo de manera que sus piernas presionen su estómago. Para repasar, resolvamos el siguiente crucigama juntos. Atención jóvenes, primeros auxilios. Vamos a dar un ejemplo de primeros auxilios repasando. Lo demás lo resuelven ahí en su cuaderno, en sus casas. Por ejemplo, en la número, en las horizontales tenemos la número dos. Son lesiones producidas por calor seco, fuego o líquidos calientes, así como productos químicos. En este caso, jóvenes, sería quemaduras. En el caso de las verticales, es la pérdida de sangre la cual puede ser interna o externa. En la número uno ahí sería hemorragia. A continuación, jóvenes, tenemos la asignación de la tarea. Realice un resumen de los primeros auxilios ilustrados con imágenes. Hasta la próxima. ¡Gracias!